En 2021 finalmente llegó una nueva entrega del Escuadrón Suicida y de verdad que en mi opinión esta película es una vaina loca, pero en el buen sentido. Es una completa locura llena de acción, sangre y unos personajes increíbles. Por eso en este video conocerás mi opinión con spoilers sobre el Escuadrón Suicida de James Gunn. Así que, ¡empecemos! Primero que nada tenemos que recordar que aunque Warner ha tenido pocos aciertos en los últimos años en el DC Extended Universe y otros aciertos también como el Joker de Joaquin Phoenix, que han sido proyectos bien hechos, también es conocido por sus cagadas. Ya sea en decisiones de futuros proyectos que nunca logran concretarse, la situación con algunos actores que no son inteligentes de aprovechar, giros inesperados donde parece que les gusta hacer las cosas mal solamente por competir o simplemente porque la mayoría de sus ejecutivos son monos con corbata y teclado. La primera película del Escuadrón Suicida prometía bastante, pero Warner en su desesperada competencia contra Marvel hicieron las cosas tan apresuradas, cambiando el tono y el enfoque de David Ayer haciendo la película menos seria, menos violenta y más colorida, donde la mayoría de los personajes son planos y poco desarrollados. Además de eliminar 16 escenas aproximadamente de Jared Leto como el Joker, cosa que lo molestó mucho a él y en cierta forma también a los fans, porque si nos están promocionando tanto al villano más importante de Batman para desperdiciarlo como lo vimos, a cualquiera lo decepciona. Por lo que tal vez pudimos tener una versión distinta de esa película, donde también hay una petición de que salga a la luz el Ayer Cod, y si el Snyder Cod lo logró, creo que también pudiera lograrlo el Ayer Cod. Tiempo después, luego de que Warner echara a perder también con Josh Widow en la Liga de la Justicia del 2017, en ese momento llegó James Gunn, que había sido despedido por Disney, donde Warner le ofreció dirigir y tener completa libertad sobre una nueva entrega del Escodrón Suicida. La verdad es que el resultado fue increíble. James Gunn demostró perfectamente cómo hacer las cosas bien. La película está llena de acción por todas partes donde la veas. Cada personaje tiene motivaciones interesantes, firmes y rápidamente conectas con ellos. ¡Qué buen servicio! Uno de los mayores aciertos que tiene esta película es que Warner dejara que su proyecto corriera más riesgos. Si esto se llama El Escodrón Suicida, tiene que tener mucha acción, llena de sangre, épicas peleas, grandes coreografías y de verdad se logra. Siendo esta la primera película de clasificación R o para mayores de 18 años en el DC Extended Universe, y era muy necesario porque cada personaje desata en cada situación lo que tiene que expresar por dentro, ya sea con insultos o malas palabras, lo que siente estando en medio de tanta tensión y en varias misiones que como lo dice en su título, es suicida. ¡Bien hecho! Porque por donde lo veas hay verdaderas muertes, algunas crueles, otras muy frías y otras que te sorprenden porque no te esperas la muerte de muchos personajes en varios momentos, además de que hay una verdadera amenaza, y este fue Starro, aunque no lo pareciera. Aunque en ciertas partes el CGI pecaba un poco en él, pero en muchas situaciones donde los civiles son controlados, sientes que las cosas no van a terminar bien y eso es lo que te transmite todo. La mayoría de los personajes, aunque son personajes muy poco conocidos o recordados en los cómics, James Gunn logra que conectemos con cada uno de ellos volviéndolos de los mejores que has visto en tu vida en una película comiquera, así tal cual como ocurrió con los Guardianes de la Galaxia en su momento. Personajes en esta película como Peacemaker, Ratcatcher 2, Polkadot Man, Bloodsport, entre otros que casi nadie los conocía antes y ahora gracias a Gunn, por su desarrollo, cada uno de ellos logra siempre que sean recordados, siendo algo que por lo menos para mí me parece full importante al momento de adaptar los personajes, porque si bien se puede pensar que porque no son tan conocidos nadie se va a interesar en ellos, si lo sabes adaptar bien y que conecten con tu público harás que cada uno de ellos sean queridos o más famosos que antes, y eso pienso yo que se debería hacer con los personajes también afroamericanos de los cómics que no son tan conocidos porque merecen también su importancia, en lugar de como sigue ocurriendo en la actualidad de estar cambiándole la etnia a personajes ya conocidos y establecidos por décadas. Si lo lograron de esta forma en general con los guardianes de la galaxia, estos personajes también para el escuadrón suicida y sé que pasará con lo mismo con Shang-Chi y los Eternos, ¿acaso no se puede aplicar el mismo éxito con los demás personajes? Yo creo que sí. Con decirles de que antes de ver la película del escuadrón suicida de James Gunn, me parecía súper innecesario la serie que está confirmada sobre el personaje de Peacemaker, y ahora con la forma en la que el personaje conectó con el público y conmigo en la película, ahora sí deseo ver bastante esa serie y me interesa. Ahora, la película también tiene humor, pero no es un humor ni una comedia forzada ni estúpida como a veces suele suceder en las películas del universo cinematográfico de Marvel. Los momentos cómicos dan en el clavo y yo me reí en muchas partes del escuadrón suicida porque de verdad había momentos que se prestaban para esas situaciones, pero de forma bastante inteligente, sin perder la seriedad del asunto. Cosa que no funcionó tan bien con Guardianes de la Galaxia 2 con Drax, ya que en toda la película se reía como idiota sin sentido, pero ese es otro tema. Ahora, algo que sí me sorprendió es la muerte de muchos personajes de forma muy, muy inesperada, pero de eso se trata estas misiones suicidas. El detalle es que creo que nadie esperaba una muerte tan rápida de la mayoría de los personajes del primer equipo en la misión de la playa en el primer acto. Aún así eran demasiados personajes, y de una u otra forma iban a morir bastantes. Pero una muerte que sí me dolió bastante fue la del personaje de Rick Flagg, porque de verdad no me lo esperaba a pesar de que él murió como un héroe y además de que fue mucho más desarrollado que en la anterior película. Al igual también que Polkadotman, no pensé que iba a morir a último momento al final de la película porque me encariñé con el personaje y me reí demasiado con él cuando le salían esas cosas en la cara, pero de verdad fue un gran personaje. Además también, Viola Davis como Amanda Waller es una desgraciada, una perra en todos los sentidos, personificó la esencia del personaje de una manera tal cual como es y creo que también mucho mejor que en la anterior película, de verdad la amé demasiado. La tensión entre Peacemaker y Bloodsport también fue de lo mejor en la película, las motivaciones y habilidades de ellos conectaban mucho con el público. Margot Robbie como Harley sigue siendo perfección, ella nació para ser Harley y de verdad es demasiada perfección en todo sentido. Y muchas gracias James Gunn por darle a Harley el outfit perfecto sacado de los cómics y los videojuegos donde por fin se respeta también sus colores originales, el rojo y el negro. Los fans queríamos eso desde la primera película. Y aunque ahora no es el centro de atención como en la película del 2016, teniendo ahora un poco menos de protagonismo, cada personaje tiene su importancia de forma muy equilibrada donde cada uno tiene su momento para brillar, donde la situación que tienen en común todos es la misión suicida, siendo algo genial. Yo de verdad les recomiendo ver esta película apoyándola en cines o en HBO Max, porque de verdad James Gunn hizo un trabajo con demasiado cariño para los fans. Y si no tienen los recursos para pagar la plataforma o aún se sienten inseguros de ir a los cines por la situación de salud que vivimos actualmente en el mundo, véanla donde puedan en internet. Sé que es lo que no debería hacerse, pero no nos vamos a engañar. Dependiendo de nuestra situación económica, todos hemos hecho eso alguna vez. En conclusión, el escuadrón suicida de James Gunn es EL escuadrón suicida. Está compuesta de grandes escenarios, ambientación, fotografía, mucha acción y la esencia de cada personaje. Todos estos elementos que componen la película es increíble. James Gunn entiende la historia, entiende a los personajes, sabe cómo hacerlos resaltar, brillar, cómo mezclar de forma perfecta la seriedad, el humor, la sangre, la acción, la evolución y la motivación de todo esto en una historia bastante bien hecha. Y bueno muchachos, este es todo el video, espero que les haya gustado. Y si les gustó, les recuerdo dar like, compartirlo y suscribirse al canal si todavía no están suscritos, además de darle click a la campanita que está en el canal para que así puedan recibir una notificación cada vez que subo un video nuevo. Además también les recuerdo por favor apoyarme en Patreon. Espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.